Muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por estar una vez más con Sernauto y con la Comisión de Negocio Responsable. Hoy para hablar de algo que debería ser una obviedad, pero que todavía muchas empresas seguimos pensando cómo meterle mano al tema de la sostenibilidad. Y hoy el webinar que hemos preparado es por qué es importante contar con una estrategia de sostenibilidad, por qué es importante ESG para un socio de Sernauto y para alguna empresa que todavía no haya pensado que esta es la comisión donde debería estar. Pues lo primero es que basta que echéis un vistazo a vuestro alrededor para que os deis cuenta de que cada día oímos hablar de temas que tienen que ver con la vinculación que la sostenibilidad está teniendo con la agenda empresarial, la agenda política y la agenda socioeconómica que nos rodea. Estamos oyendo hablar de los fondos Next Generation, donde sabéis que el componente de la sostenibilidad está presente desde el minuto uno, con lo cual el acceso a los fondos tiene mucho que ver precisamente con contar con una estrategia de sostenibilidad. Los jefes de los países más importantes del mundo, reunidos en el G8 hace apenas unas semanas, hablaban precisamente de la importancia de hacer un plan sobre ciencia y tecnología destinado a trabajar en el desarrollo sostenible, es decir, enfocar la innovación hacia la sostenibilidad también. La agenda del consumidor europea, que genera un consumidor cada vez más activo, que demanda unos comportamientos más responsables por parte de las empresas, está haciendo que ese consumidor empoderado tome decisiones de compra, decisiones de inversión, en función de la estrategia y la percepción que tenga sobre el compromiso con la sostenibilidad de muchas de las empresas que estamos aquí representadas y que operamos en el sector. Y por último, el Pacto Verde Europeo es una verdadera hoja de ruta hacia una economía verde y digital. En este campo, los proveedores de automoción no tenemos que mantenernos tímidos ni bajo ninguna manta. Tenemos que dar la cara, tenemos que salir y tenemos que explicar lo que estamos haciendo porque no es ahora cuando empezamos a hacerlo. Llevamos años trabajando en ello. Empresas como la que yo mismo me desempeño en Gestam, desde luego llevamos mucho tiempo trabajando en esto y hoy vais a ver ejemplos también por parte de Antolín y de Schaffler en los cuales os van a compartir experiencias de lo que llevan años haciendo. También llevamos un año y medio oficialmente con esta comisión, esta comisión de negocio responsable constituida, en la cual hemos trabajado y hemos desarrollado un trabajo importantísimo. Un trabajo que hace que nuestro esfuerzo en materia de sostenibilidad y de compromiso ESG sea visible y sea percibido por muchos de nuestros públicos. El sector está trabajando de manera decidida hacia una movilidad sostenible y eso lo hemos revelado en varios elementos. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido la matriz de temas relevantes. Hemos hecho una matriz en la cual todos los temas relevantes se han ido identificando y hemos ido viendo cuáles son los estándares con los cuales este sector debe estar trabajando. Durante el año 2020 hemos establecido una base de conocimiento, hemos establecido cuáles son las mejores prácticas que deben guiar el trabajo que hacemos y todo eso lo hemos reflejado en un libro blanco, el libro blanco de la contribución de la industria de componentes a la sostenibilidad. Creo que es una magnífica carta de presentación, nos está abriendo muchas puertas a nivel de la administración y en otros públicos y está haciendo que este sector se convierta en referente de mucho del trabajo que los socios que estamos aquí representados estamos desarrollando. Intentamos también extender ese conocimiento en forma de workshops y de webinars como el que estamos haciendo hoy, que nos ayuden a todos, nos ayuden a los más avanzados a compartir ese conocimiento y tener cierto reconocimiento también de líderes de la iniciativa, pero claramente también es un conocimiento que queremos compartir con aquellos que deben ser capaces de aprender muy rápido, evitar curva de aprendizaje y llegar a ese concepto que hemos acuñado de industria 4.0 elevada a la sostenibilidad. Eso quiere decir que digitalización, más cero emisiones, más cero residuos, más cero accidentes, más transición injusta, deberían ser la manera en que este sector hiciera su propia industria 4.0 elevada a la sostenibilidad. En el año 21, después del trabajo que hemos desarrollado en plena pandemia y partiendo de una base que teníamos, nos hemos marcado un objetivo claro, que es automatizar y desarrollar herramientas utilizando la tecnología que permitan la gestión y sobre todo el reporte, poner en valor aquello que nuestro sector está haciendo con un enfoque claro de rigor y de transparencia y eso va a hacerse a través de un portal de impacto, que será una herramienta que permitirá visibilizar nuestra contribución y nuestros indicadores de impacto ESG. Y como tenemos esta obligación de integrar la sostenibilidad en nuestro quehacer, tenemos a la vez una obligación muy importante, que es contarlo. Creo que el acierto de esta comisión es integrar la comunicación desde el mismo. El hacer posible que todos nuestros públicos conozcan de primera mano y por nuestra intermediación lo que estamos haciendo como industria en este campo. Esa Agenda 2030 que guía nuestros pasos es una agenda y unos ODS con los que estamos todos los días intentando coincidir, pero además queremos que se sepa. Y por eso yo os digo que a los que no formáis parte todavía de esta comisión de negocio responsable que os lo planteéis muy en serio, creo que es el sitio donde debéis estar. Es el sitio donde estamos trabajando juntos de una manera muy colaborativa, empresas grandes y pequeñas internacionales, nacionales, sin distinción de si uno tiene o no las funciones de responsabilidad social corporativa, de medio ambiente, de sostenibilidad, como cada uno lo quiera llamar, si tiene o no esas funciones es irrelevante. En algunas de nuestras compañías representadas es el propio director general o el consejero delegado que está asumiendo este trabajo y eso no es lo que lo está frenando. Por lo tanto, los que no forméis parte de esta comisión, darle una vuelta, pensar que realmente aquí estamos avanzando muy rápido. Es un club que no es excluyente, es un club en el que queremos sumar todos los esfuerzos y que realmente creemos que nos va a ayudar a todos a mejorar de una manera muy significativa como sector y como empresas. Por eso quiero darle las gracias al equipo de Sernauto que lo hace posible y también a Conese, a Begoña Morales y a su equipo que nos están ayudando de una manera enormemente eficaz a que este sector esté haciendo las cosas cada vez mejor, aunque no las hacía mal desde hacía ya mucho tiempo. Muchas gracias. Espero que os guste. Muchas gracias, Miguel. Soy Carolina López, responsable de Comunicación y Sostenibilidad de Sernauto. Buenos días a todos. Muchas gracias, Miguel, por la introducción y por liderar este área en la asociación que, como bien dices, ya llevamos un año y medio desarrollando y que creemos que está dando buenos frutos. Como puesto de manifiesto, Miguel, como veremos a continuación, la sostenibilidad se ha convertido en un paradigma ineludible para todo tipo de organizaciones y lo que queremos es mostraros en este webinar por qué es importante contar con una estrategia de sostenibilidad, que son las oportunidades que representan para las organizaciones, sobre todo y especialmente con el foco en los proveedores de automoción, y luego también conocer y mostraros y compartir casos prácticos de lo que se está haciendo ya en el sector por si pueden servir de inspiración para otras empresas. Si queréis realizar alguna pregunta, os animo a realizarla a través del apartado de preguntas y respuestas y al final del webinar las iremos planteando. En primer lugar, contaremos con la ponencia de Begoña Morales, que es socia de CONESE, que es la consultora especializada en sostenibilidad, que está ayudando, que nos está dando apoyo en la comisión de negocio responsable de Sernauto y que nos hará una ponencia, precisamente hará la ponencia introductoria, de cómo la sostenibilidad puede ayudar a las empresas y puede generar muchas oportunidades. Y a continuación veremos los casos reales de Grupo Antolín, de la mano de Javier Blanco y de Saffler, de la mano de Alberto García. Voy a dar ahora paso a Begoña. Begoña, si quieres, te puedes ir poniendo la cámara. Begoña Morales dirigió la unidad de sostenibilidad de INDRA durante más de 10 años, durante los cuales formó parte de grupos de trabajo internacionales que han desarrollado los principales estándares de sostenibilidad, como los principios rectores de Empresa y Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Global Reporting Initiative y el International Integrated Reporting Council. Nos ofrecerá una visión sobre el papel central que tiene la sostenibilidad hoy en día en la agenda pública y en la agenda privada, como el claro ejemplo que es el Next Generation. Y la oportunidad que esto representa para las empresas. Y luego a continuación es cuando ya veremos los casos prácticos. Begoña, todo tuyo. Puedes proyectar también la presentación. Muchas gracias. Genial. Gracias Carolina. ¿Me tenéis que dejar compartir? Y gracias a Sernauto también por dejarnos colaborar en este proyecto que la verdad que está siendo, son ya casi dos años y los avances y el ver cómo las empresas de este sector, solo levantar la información de qué está haciendo el sector ya ha sido un lujo, porque es un sector que es verdad que hace mucho y cuenta poco. Dentro del análisis que hicimos el primer año nos salía la palabra humildad como una característica, una palabra que se usa poco, pero que es que refleja mucho al sector de automoción, porque cuenta mucho menos de lo que hace. Y más ahora cuando te das cuenta con el Next Generation. Carol, no puedo compartir. A ver, igual no sé cómo... Se supone que ya podrías. A ver, lo vuelvo a intentar. Ahora sí. Genial, gracias. Gracias. ¿Lo veis? Sí, genial. Perfecto, sí, adelante. Vale. Pues lo vamos a ver ahora, pero como también Next Generation ha puesto de manifiesto temas que ya habíamos levantado en el libro blanco, como temas clave del compromiso del sector de componentes de automoción con el entorno en el que opera. Ahora hablamos de cohesión social y territorial. Es algo que ya habíamos identificado en este libro blanco como uno de los elementos que más caracteriza a este sector y que quizás no se estaba poniendo en valor cuando es muy, muy relevante. Entonces, primero un poquito de introducción de por qué una estrategia de sostenibilidad. Yo creo que ahora estamos viviendo un mundo un poco desbordado de sostenibilidad. O sea, ahora todo es sostenible. Hay iniciativas que realmente están empujando mucho el que las empresas incorporen la sostenibilidad en la cadena de valor. Pero es verdad que también hay una, quizás, sobre información o sobre, nos está sobreviniendo un poco la sostenibilidad. Entonces, sí que es importante una estrategia porque lo que hay que hacer es entender muy bien esto en qué aplica a mi negocio, a mi relación con los grupos de interés, a mi relación con el sector para sacar valor, para que realmente la sostenibilidad sea un generador de valor para la empresa y en su relación con el entorno. Decía Miguel, la sostenibilidad está absolutamente en el centro de la agenda pública. Pues vinimos de los ODS, que ya casi nos parecen como de la prehistoria, porque es que desde entonces ha venido la directiva de información no financiera, ha venido el Green Deal, ha venido el plan de acción para la economía circular, ha venido la taxonomía, que de momento ha llegado la taxonomía verde, pero a final de 2021 se publica ya también la taxonomía social. Llega también ahora, a final de 2021, la directiva de debida diligencia de derechos humanos, de derechos ambientales y de derechos humanos. Tenemos la nueva agenda del consumidor que impulsa el consumo consciente, el consumidor consciente. Tenemos Next Generation y en España, España puede. Y más, 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 porque es que esta flecha la podríamos extender. No paramos de tener iniciativas que impulsan, que integremos la sostenibilidad en la cadena de valor. Vamos a ver una visión así muy alto nivel de algunas de las más interesantes. España puede. Las líneas directrices del plan, yo creo que muchos de vosotros las conocéis, pero es que es transición ecológica, es transformación digital sin dejar a nadie atrás. Por eso hablamos de la cohesión social y territorial. El No One Behind de la Unión Europea, España lo recoge de manera profunda. O sea, es una transformación digital que se llamaba Justa. Es una España sin brechas. Pues no sé por qué en la palanca del España puede hablar sin brechas de género, pero luego en el desarrollo es sin brechas sociales, porque se habla también mucho del empleo juvenil, se habla también de, aunque menos, de los colectivos senior. Y una España cohesionada e inclusiva, donde se habla de la cohesión social y territorial. Ese gran reto de la España vaciada, que en el sector automoción es un reto al que ya ha respondido desde hace tiempo. También tenemos ya objetivos de economía circular, los objetivos de la España circular 2030, donde hay temas concretos, como reducir un 15% la generación de residuos, o mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua, o incrementar la reutilización y reparación, que es un reto también muy relevante en términos de economía circular. Entonces, ya llegamos a objetivos concretos, que eso nos ayuda mucho después cuando definimos las estrategias. El papel del consumidor es importantísimo, porque en la Comisión Europea hay dos líneas en este consumidor consciente. Una, que tenga un papel activo en la transición ecológica, pero también en la transición digital. Por eso ya tenemos el Digital Services Act y el Digital Markets Act. Estos retos impactan también a este sector en su relación con el consumidor. Hay que hacerle partícipe. La nueva agenda lo que habla es de generar consumidor consciente. O sea, no solo dar respuesta a un consumidor que nos dicen que es consciente, aunque tampoco es tanto como... Parece que los millennials ya, y los Z, son súper conscientes, bueno, están empezando, pero que sean las propias empresas las que ayuden a generar esta consciencia y este pensamiento crítico a la hora de tomar decisiones de consumo. Se habla ya de temas como el pasaporte de producto, el etiquetado completo. Y luego hablamos de la agenda privada, que es la misma foto un poco del... El centrando todo, las marcas lo cogen todo. Hay que racionalizar. A mí personalmente me resulta curioso ver en la Eurocopa el anuncio de Volkswagen, que es que quitas el logo y es Way to Zero bajo la bandera LGTB. Pues es fenomenal. Pero es... Me sumo a los... Es pura, pura incorporación de últimas tendencias. Lo plasmo. Tengo que plasmarlo todo. Todo tiene que ver con mi negocio. Todo lo que hago público lo estoy haciendo de verdad. Está en mi cadena de valor. Lo estoy incorporando. Ahí hay que también tener... Cuando hablamos de estrategia, estrategia es desde... Desde tu cadena de valor. Desde tu negocio. Desde tu propósito. En qué te estás moviendo. Y esto es... Pues estamos en la Eurocopa. Ponemos este ejemplo. Quizás esto es una realidad en el caso de Volkswagen. Lo que es una realidad es que invertir en SG ya es rentable. Y esto en la agenda privada es un mensaje súper positivo. O sea, BlackRock ya saca estos gráficos en los que el crecimiento de la inversión ESG está superando a la inversión tradicional que no incorpora aspectos ESG. Pero VS ya habla y esto es la primera vez que lo dice y además dicen que es la primera vez que lo dicen que es la primera vez que la recomendación de inversión de VS ya da preferencia a las inversiones que tienen componente ESG. ¿Por qué? Porque están demostrando que son inversiones que te generan rentabilidad en el largo plazo y que tienen una gestión del riesgo mayor. Entonces esto es básico el que los inversores lo vean. Los riesgos globales cuando el World Economic Forum hace el informe de riesgos globales es que aquí arriba en el cuadrante primero la mayoría son riesgos ambientales riesgos que afectan a un sector como el de automoción como es los temas del clima de la biodiversidad del factor humano dentro del daño climático de las temperaturas extremas del agua ahora se nos ha metido también las enfermedades infecciosas es verdad que esto en nuestro sector se ha convertido en una oportunidad porque se ve el coche como el segundo espacio donde las personas se encuentran seguras después de su hogar estos son riesgos que también tenemos que ver como desde la visión estratégica se transforman en oportunidades entonces ¿cómo responder a estos retos? que nos es como si nos atacaran por todas partes regulatorio desde el financiador desde las agendas de instituciones internacionales pues para nosotros siempre lo hemos dicho innovación se pueden abordar los temas desde una perspectiva de compliance me están entrando las regulaciones vamos respondiendo a ellas desde la gestión de riesgos tengo estos riesgos voy a ver qué hago para prevenirlos o para mitigarlos lo puedo incorporar en la estrategia y que eso forme parte de mi diferencia competitiva o puedo dar el salto a la innovación y nos gustaría trasladároslo con un sector que no tiene nada que ver con el de automoción un ejemplo para visualizar este camino el sector retail que tiene retos pues desde el residuo textil que se considera el segundo más contaminante del planeta el tema de los químicos que son tóxicos el tema del fast fashion como el gran impulsor de un montón de problemas que luego se le achacan al sector como este residuo y a veces responden con iniciativas pues tipo pongo un contenedor déjame aquí la ropa usada que yo ya te sigo dando más fast fashion como se pueden abordar estos retos como lo están abordando si se ve desde la perspectiva pura de compliance pues por ejemplo el tema de los químicos implanto rich cumplo con la con la regulación en control de químicos y ya estoy ya tengo mi escudo de compliance reputacional lo tengo resuelto desde el punto de vista de gestión de riesgos dices bueno voy a ir un poquito más allá o sea no sólo voy a cumplir el standard rich sino que además me voy a asociar con las empresas del sector en una iniciativa que es el road map to zero para conseguir llegar al cero residuo esto es muy bueno porque gestionas el riesgo en colaboración con empresas top del sector pero sigue siendo una gestión de un riesgo lo puedo ver como una estrategia de diferenciación y aquí tenemos el etiquetado que ha sacado H&M Conscious en el que te informan de aspectos ESG de las prendas y te dicen pues cuánto material orgánico han usado cuánto reciclable cuánta agua cómo han disminuido el consumo de agua respecto de otra tecnología que estuvieran usando bueno pues se diferencian el H&M además lo asocian a un programa de loyalty la compra de productos con criterios de consumidor consciente bueno pues una estrategia que te diferencia y luego cuando pensamos en innovación sostenible es me lo llevo a producto me lo llevo a proceso y es hago unas zapatillas que están 100% hechas con material reciclado entonces nosotros pensamos que hay que cumplir la ley hay que gestionar los riesgos hay que diferenciarse pero sobre todo y esto es lo que en la comisión de Sernauto estamos intentando trabajar muy impulsados por la dirección de la comisión es hacia la innovación sostenible el sector automoción es un sector que esta innovación sostenible la lleva en el ADN pues no le queda otra porque tienen una presión regulatoria social es un sector donde hay mucha técnica donde hay mucha capacidad para innovar y pues por traer un ejemplo de los muchísimos que tenemos identificados como por ejemplo el caso de MMV tenéis aquí el link luego si queréis hay un vídeo muy chulo que lo que lo cuenta todo pues como está utilizando blockchain para responder a retos como la trazabilidad de todos los componentes de un coche trazabilidad que puede conseguir gracias a blockchain o sea como está utilizando la tecnología blockchain para el pasaporte del vehículo que llega al consumidor a ese consumidor consciente que ya puede tomar una decisión informada con una información precisa rigurosa transparente trazada también puede utilizar blockchain para otro de los grandes retos de este sector como es la trazabilidad y la obtención de materias primas el gran reto de que en este sector de los minerales de conflicto de los países minerales que tienen minerales de conflicto trazar toda esa cadena de suministro para asegurar que no se han vulnerado derechos humanos que ha habido un trabajo digno a lo largo de toda la cadena pero también blockchain para simplificar todos los procesos de carga del vehículo eléctrico son retos de sostenibilidad el reto del consumidor consciente de la falsificación de productos el reto del trabajo digno en toda la cadena de suministro porque pensad siempre que en sostenibilidad se habla de cadena de valor desde materia prima hasta consumo de producto y el cómo ayudo a poner en marcha esos nuevos retos relacionados con el vehículo eléctrico otra iniciativa y muy importante en sostenibilidad es la cooperación marcas que cooperan grandes compañías que cooperan con otras compañías de su cadena de suministro para hacer iniciativas comunes como el sistema de desmantelamiento de vehículos en el que todas las marcas se unen para aportar información sobre qué hacer con cada uno de los componentes desde los fluidos hasta el chasis de un vehículo para dar un end of life del vehículo a través del end of life de sus productos con criterios de economía circular reutilización o reciclaje otra iniciativa que es una iniciativa hablaba Miguel de la importancia de la transparencia y de la importancia de poner en valor también el impacto del sector CLEPA la asociación europea de empresas de componentes de automoción acaba de sacar un portal que nos ha parecido fantástico que es de un único indicador o de un único reto del sector de los muchos que tiene que es la generación de empleo ha hecho un portal sobre la huella de empleo del sector pero es impresionante el a lo largo de toda la cadena de valor del vehículo desde la producción la generación de baterías de infraestructura el uso del vehículo todos los empleos que genera el sector y se puede identificar por región o por skills el tipo de empleo si es de un trabajo mecánico si es de un trabajo de ingeniería si es para que con la digitalización trazar qué trabajos se pueden estar perdiendo veis aquí que pone jobs at risk y qué nuevas oportunidades de trabajo hay porque es un sector que como muchos ya estáis viviendo tiene que tener una evolución que es lo que han llamado en el generation el upskilling reskilling pues esto es una ayuda estupenda para tener el roadmap de hacia dónde están yendo estas oportunidades de trabajo aquí tenéis el link al portal es estupendo y en Sernauto estamos trabajando pues desde hace prácticamente dos años en co-crear para conseguir también ir juntos o sea compartir colaborar conseguir que las empresas del sector se puedan unir para dar respuesta a estos retos de manera conjunta hemos desarrollado una serie de toolkits que damos un flash de cada una para poder visualizarlas que están ayudando muchísimo no sólo a poner en valor o sea y os contamos la primera que es la matriz de materialidad sectorial la matriz de materialidad la hemos desarrollado entre todas las empresas que han participado en la comisión con expertos externos una matriz que lo que nos permite es tener una foto de los aspectos relevantes del sector y estos aspectos acompañarlos de best practice que ayuden a empresas que están empezando a definir esta estrategia en sostenibilidad tener una 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 base de conocimiento incluso una hoja de ruta de diseño de negocio innovación de qué se está hablando de economía circular quién está haciendo cosas pues tenemos mejores prácticas de cada una de las empresas de la parte de recambios también también de qué están haciendo mis principales clientes los OEMs pues de cada uno de los temas qué está haciendo PSA qué pide porque PSA me va a homologar o me va a pedir impulsar determinados aspectos en cada uno de los temas diseño de negocio innovación medio ambiente capital humano capital social estos temas que hemos visto derechos humanos qué está haciendo grupo Antolin para tener el control de su cadena de suministro capital humano qué se está haciendo en desarrollo de reskilling o upskilling gestión de aguas todas las empresas aquí están las que han participado qué regulación está aplicando y qué te pide qué te pide la ley de información no financiera en cada uno de los aspectos qué estándares de sostenibilidad están impulsando cada uno de estos temas materiales tenemos el Dow Jones de sostenibilidad Drive es un estándar propio del sector es un estándar que lo que lo que lo han montado entre las empresas de fabricantes bueno tenéis el link para poder consultarlo y ahora qué estamos haciendo añadir qué está pidiendo Next Generation qué va a primar Next Generation a la hora de presentar proyectos al plan de recuperación porque Next Generation además en España el plan de recuperación la idea es que estos aspectos sociales y ambientales que se van a valorar ahora en los proyectos que se presenten terminen también formando parte de la compra pública o sea que ya esto sea un primer paso para determinar bien qué es porque ahora mismo está muy abierta los aspectos valorados de la compra pública bueno pues este es uno de las áreas de trabajo que tenemos para final de año identificar también los temas Next Generation y los temas de la taxonomía ambiental y social la ambiental está ya clara la social la terminamos desarrollando a final de año otra herramienta importantísima la ha comentado Miguel el libro blanco del sector el libro blanco que ha sido un impulso para el discurso en términos de contribución de esta industria al desarrollo sostenible potentísimo porque tiene best practice pues casi 40 mejores prácticas de empresas del sector en cada uno de estos temas ambientales sociales y de buen gobierno que demuestran el compromiso y el impulso que está dando este sector al desarrollo sostenible lo que nos resulta curiosísimo es que el libro blanco al desarrollarlo con todo el grupo de empresas llegamos a una fórmula y es que la industria 4.0 del sector de automoción la llamamos 4.0 elevado a la S de sostenibilidad porque esto significa ir a por una digitalización con cero emisiones con cero residuos con cero accidentes y con una transición justa con las personas y cuando ahora han salido las líneas directrices del plan de recuperación hemos visto que convive perfectamente con esta fórmula es la transición ecológica con esta transición transformación digital sin dejar a nadie atrás con esta cohesión social y territorial y además potenciando mucho todas las iniciativas que tengan que ver con mejorar la salud este cero accidentes entre otras cosas va por ahí y ya por último apoyando la transparencia importantísimo es ser transparentes pero ser transparentes con rigor y ser transparentes con veracidad qué estamos haciendo cómo lo estamos midiendo cómo se está contando hay una transparencia que es regulatoria y por eso hemos hecho una herramienta para las empresas que tienen obligación de reportar la información no financiera y no tienen pues un recurso para facilitárselo hemos hecho una herramienta muy sencilla pero ahora vamos a por el portal de impacto que es el gran proyecto del sector que es ser capaces de tener un portal en el que los indicadores clave y por eso cuando decíamos el caos de la sostenibilidad no nosotros hemos definido la estrategia hemos ordenado hemos definido qué es lo realmente relevante de este sector y eso es lo que vamos a llevar a un portal de transparencia para cuando nos midan un cliente o sea una empresa que nos quiere contratar un consumidor sociedad en general una entidad financiera una entidad pública que nos quiere dar fondos toda esta información de impacto la tenga de una manera totalmente accesible bien preparada bien ordenada y con traza y ya por último hicimos este año el primer Sustainability Day en el ICEM el Instituto de Innovación de SIC fue una jornada de tres horas con diálogos de 20 minutos entre empresas de diferentes bueno empresas diferentes o del mismo sector o de sectores diferentes que podían hacer realidad la fórmula sostenibilidad más innovación igual a futuro hubo nueve diálogos de los cuales dos tuvieron participación de la empresa de empresas del sector automoción uno en el que compartieron diálogo Ecoalf y Michelin hablando de cómo el Ecoalf había hecho una suela de zapatillas hechas con goma tratada con una tecnología de Michelin para tratar goma ya utilizada que es una colaboración de economía circular absoluta y la otra fue BMW con Sernauto representado por Miguel López Quesada en la que se contó cómo la innovación que le requiere el entorno regulatorio social a BMW se traslada a su cadena de valor a través de la cadena de proveedores de componentes y cómo al final es el sector de componentes el que da respuesta a muchos de esos retos de innovación y nada más por mi parte yo creo que ahora lo que toca es ver la realidad de dos grandes empresas de Sernauto que nos cuenten su experiencia muchísimas gracias muchas gracias Begoña gracias por por tu interesante ponencia y el recorrido que has hecho y la verdad es que que ha sido ha sido muy interesante y nada ahora vamos a ver precisamente lo que hablabas ver casos reales que demuestran que la fórmula de sostenibilidad más innovación es igual a futuro y eso es una realidad de nuestro sector y ahora lo veremos con dos empresas líderes en la materia que son Grupo Antolín y Shaffler quienes compartirán con nosotros la forma que han integrado la sostenibilidad inquietudes y acciones puestas en marcha en cada una de ellas en primer lugar invito a Javier Blanco si puedes ya activar tu micrófono y compartir tu presentación si vamos a ver si vamos viendo si puedes activar la cámara ya si quieres la cámara creo que te deja si te deja adelante perfecto pues nada Javier tiene voy presentándote Javier tiene más de 25 años de experiencia trabajando en recursos humanos 23 de ellos en la industria del automóvil en distintas empresas familiares y desde 1998 fue nombrado director corporativo y de recursos humanos de Grupo Antolín con responsabilidad sobre 28.000 empleados que se dice pronto en 25 países y a partir de este año ocupa el puesto de director de sostenibilidad de Grupo Antolín pues nada Javier todo tuyo muchas gracias bueno buenos días a todos se ve la pantalla ¿no? me imagino si puedes ponerlo en modo presentación abajo perfecto así lo vemos más grande gracias vale pues bueno repito buenos días a todos y en primer lugar dar las gracias a Sernauto por la amable invitación a esta a esta webinar bien yo voy a ser un poco disruptivo porque no voy a hablar de lo que es estrategia de sostenibilidad sino de integración de la sostenibilidad en la estrategia es decir nosotros en Grupo Antolín creemos que el plan estratégico tiene que ser uno solo y que la sostenibilidad como factor fundamental de innovación y de adaptación a los tiempos se tiene que integrar en la estrategia global de la compañía por eso en nuestro plan estratégico global Look Insight que tiene una vigencia hasta el 2028 en su punto 5 habla de expresamente de integrar la sostenibilidad en nuestros procesos de negocio y especialmente de dar soporte a nuestros clientes en la reducción de emisiones de CO2 así como la integración de la economía circular en su cadena de valor nosotros estamos siguiendo el modelo de negocio sostenible que ha digamos desarrollado Sernauto junto con otras entidades es decir nosotros apostamos por un modelo de negocio sostenible que cree valor para sus grupos de interés mediante procesos sostenibles añadiendo una tecnología avanzada y un diseño innovador y como lo vamos a hacer este modelo de negocio sostenible a través de nuestros productos y de nuestras personas siguiendo el modelo de Sernauto a través de productos seguros que protegen la salud de los pasajeros de productos limpios que supongan cero emisiones para la atmósfera la atmósfera y de productos inteligentes porque estamos en un sector donde la conectividad y el coche autónomo es fundamental y lo vamos a hacer con nuestras personas promoviendo el talento dentro de la organización a través de una industria 4.0 con elevado la S de sostenibilidad y promoviendo el engagement con plataformas colaborativas y apostando por la geolocalización de nuestra cadena de suministro finalmente apostando también por la transparencia frente a nuestros grupos de interés como garantía de un modelo de negocio responsable este lógicamente este modelo que ya repito lo hemos construido junto con Sernauto y lo estamos tomando como base de referencia para nuestro modelo de negocio responsable tiene esa serie de objetivos aspiracionales que ya hemos mencionado anteriormente cero emisiones cero accidentes cero desperdicios una transición justa de la mano de obra que luego lógicamente la realidad y los planes estratégicos de cada empresa se traducen en unos objetivos más tangibles más concretos a continuación os paso a explicar es muy difícil explicar digamos en una ponencia de 10 minutos lo que es un plan estratégico que a nosotros nos ha ocupado pues muchas horas de trabajo y materialmente pues un documento de más de 40 hojas pero bueno en esta transparencia lo vamos a resumir claramente nosotros apostamos por crear valor para el planeta para ello queremos ser una compañera neutra en carbono lógicamente en el año 2040 con un objetivo intermedio de una reducción de un 30% en el 2028 en los scope 1 y 2 vamos en cuanto a economía circular queremos promover el ecodiseño con la introducción del análisis de ciclo de vida para medir la huella de carbono en nuestros productos y con una reducción de un menos 10% para el año 2028 de los residuos no peligrosos en cuanto al valor de las personas nuestro compromiso con las personas y con la sociedad nuestros objetivos realmente es crear un entorno seguro y saludable ya repito con un objetivo aspiracional de cero accidentes que se traduce en un objetivo concreto para el 2028 de una reducción del índice de accidentabilidad en un menos 54% vamos a promover la diversidad la equidad y la inclusión aplicada al talento expresando una especial atención al talento a la diversidad de género promoviendo el acceso a la mujer a los puestos directivos y por último crearemos un modelo de estamos creando un modelo de contribución sostenible de tal manera de que hagamos tangible digamos aquellas acciones que están creando valor para la sociedad y la economía por ejemplo cuando abrimos una empresa o cuando nos establecemos en una región estamos creando empleo y generando riqueza para esa región por eso nosotros queremos que ese modelo sea un modelo sostenible la creación de riqueza debe formar parte de nuestro modelo de contribución social y por último apostamos por un negocio responsable por ser una referencia en cuestiones de ética e integridad aspirando a tener cero violaciones en materia de compliance en el 2028 y por último apostamos por una cadena de suministro responsable en la cual todos nuestros proveedores hayan firmado en el 2028 nuestro código de conducta de proveedores y el 95% de nuestra cadena de suministro esté evaluada por digamos criterios ESG como realmente como nosotros hemos integrado la sostenibilidad en nuestra en nuestra estrategia corporativa aquí está todo el proceso yo creo que esto es un buen ejemplo práctico que puede servir a muchas empresas para construir su estrategia de sostenibilidad en primer lugar el primer paso es conocer en profundidad la estrategia de negocio nosotros hemos tenido el equipo de sostenibilidad diversas reuniones con el consejero delegado y con el director estratégico para conocer cuáles son las líneas maestras de nuestro plan de sostenibilidad y así poder integrar los requerimientos ESG de todos nuestros stakeholders en la estrategia luego en el 2017 hicimos un importante análisis de materialidad para conocer digamos los tendencias más relevantes dentro de nuestro sector en nuestros stakeholders tendencias que hemos ido renovando progresivamente últimamente y para construir este plan estratégico este plan de sostenibilidad o esta integración de sostenibilidad en la estrategia hemos hecho un estudio de materialidad de los clientes en el cual hemos conocido realmente cuáles son sus su estrategia su requerimiento ESG respecto a la cadena de suministro y lo hemos integrado dentro de nuestro plan estratégico con toda esta información de la estrategia de negocio y del análisis de materialidad de nuestros diferentes stakeholders hemos desarrollado lo que es el plan nosotros estamos organizados por un área de cambio climático y economía circular un área de posicionamiento sostenible y un área de gobierno corporativo cada una de estas tres áreas ha desarrollado con todos estos inputs cuáles digamos los procesos y los objetivos que se deben integrar en este plan para hacer que nuestro plan sea sostenible una vez hecho este plan y este borrador hemos entrado en el proceso de definición de objetivos de sostenibilidad esto ha sido a través de varias reuniones con el consejero delegado y con la comisión de sostenibilidad y gobierno corporativo de la compañía para fijar digamos los objetivos concretos que he mencionado anteriormente y linkarlos directamente con nuestra estrategia de negocio una vez definidos los objetivos ya los los pasos son ya más digamos más representativos más formales en el sentido de que una vez definido el plan de sostenibilidad ha sido aprobado por los órganos de gobierno tanto comité de dirección comisión de sostenibilidad consejo de administración estamos en la fase de dotación de recursos para la renovación del plan estratégico y esto consiste fundamentalmente en integrar líneas de presupuestación para cada una de las para cada una de las acciones integradas en el plan de sostenibilidad hay que integrar una línea de presupuestación para reducir las emisiones de carbono una línea de para de presupuestación para conseguir energía verde una línea de presupuestación para temas de diversidad equidad e inclusión y por último pues digamos hacer un plan de comunicación que tiene que ser un plan de comunicación por cada uno de los stakeholders porque entendemos que cada stakeholders tanto la cadena de suministro como los clientes como digamos los accionistas como los empleados como la sociedad debe tener un plan de comunicación concreto y específico para transmitir a estos grupos de interés todas nuestras ambiciones y objetivos de sostenibilidad y por último y para finalizar repito nosotros no nos gusta hablar de estrategia de sostenibilidad sino de integración de sostenibilidad en la estrategia hacemos un propósito o sea cuál es el propósito de Grupo Antolín cuál es la razón de ser de Grupo Antolín la razón de ser es que queremos ser parte activa en la construcción de la movilidad del futuro con nuestros productos y con nuestras personas y eso es todo muchas gracias muchas gracias Javier muchas gracias por compartir con nosotros cómo habéis construido y cómo habéis integrado todo el tema de la sostenibilidad como bien decías en la estrategia de negocio un punto de vista pues muy relevante ¿no? y en el que coincidimos lo importante es eso que la sostenibilidad esté en los procesos y en los productos y que esté integrada en la estrategia de negocio en general ¿no? que no tengamos distintas estrategias sino que que forme parte todo de una muchas gracias Javier gracias a los otros a continuación voy a invitar a Alberto García si te puedes poner la cámara y activar el micro y la presentación Alberto es Head of Miss Desplan en Iberia de Sapler Automotive Market que es una multinacional extranjera implantada en nuestro país Alberto es ingeniero industrial por ICAI y lleva cuatro años coordinando y elaborando el plan estratégico y bueno y su seguimiento ¿no? dando apoyo a proyectos especiales que estén del cambio y mejora y así como la promoción de iniciativas sostenibles en línea con los establecidos de la central sin duda otro punto de vista de una empresa líder en estos temas que también forma parte de la comisión de negocio responsable y nada Alberto muchas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir ahora la presentación muchas gracias Carolina podéis verme y oírme bien ¿verdad? sí perfecto fenomenal pues muchas gracias por tus palabras y por la introducción y sobre todo por la oportunidad de poder estar hoy aquí con vosotros para presentar qué está haciendo Sheffler en materia de sostenibilidad para aquellos que no conozcáis a Sheffler me gustaría primero daros unos datos acerca de nosotros Sheffler es una multinacional extranjera como he dicho es de origen alemán está implantado de todas maneras en más de 170 localizaciones en 50 países es una empresa que da unos beneficios anuales de más de 12.000 millones de euros cada año tenemos una solicitud de casi 2.000 patentes tenemos 75 plantas 20 centros de más de tenemos un porfolio de productos de más de 10.000 somos más de 80.000 empleados dentro de la empresa tenemos una base de clientes muy sólida somos capaces de procesar más de un millón de toneladas de acero al año y damos un margen aébito el año pasado del 6,4% en cuanto a materia de sostenibilidad la sostenibilidad como sabéis cada día más es un requerimiento de todos los stakeholders no sólo para el grupo Sheffler no sólo para las empresas del sector de automoción sino para casi todas las empresas a nivel mundial cada día más los clientes los inversores los proveedores los empleados y el resto de stakeholders están más interesados en reducción de emisiones en derechos humanos en seguridad y medio ambiente y en la gestión de la cadena de suministro por ello por ello Sheffler ha organizado esa sostenibilidad ese concepto de sostenibilidad en torno a cuatro bloques el primer bloque es el gobierno se desee en cuanto a sostenibilidad en el cual tenemos creado un comité de sostenibilidad que es el órgano de decisión tenemos un marco de financiación verde de tal forma que damos respuesta a los stakeholders que quieren invertir en esa materia de sostenibilidad dentro de Sheffler y en dos bloques adicionales que son los que voy a centrar en mi presentación hoy que es la estrategia de sostenibilidad y los objetivos de sostenibilidad esos siete objetivos que demuestran ese compromiso claro de Sheffler en materia de sostenibilidad la estrategia de sostenibilidad cubre seis campos de actuación el primer campo de actuación es el cambio climático en el que Sheffler se posiciona como un proveedor integral de soluciones el segundo campo de actuación es la cadena de suministro de tal forma que somos capaces de implementar de forma sistemática un proceso con nuestros proveedores para asegurarnos su compromiso con nuestros estándares tenemos también las herramientas de gestión de la sostenibilidad a nivel interno en cuanto a calidad y procesos para conseguir estos estándares que son necesarios para nosotros tenemos también el cuarto bloque que es la materia de health and safety seguridad de los empleados que reforzamos cada uno de los años con nuevas medidas adicionales de tal forma que tenemos al empleado también en el centro de nuestras actuaciones tenemos el reporte de información no financiera eso es algo muy importante de tal forma que alineamos esta estrategia de sostenibilidad de ese reporting con los estándares globales en materia de sostenibilidad de tal forma que somos capaces de conectar con nuestros stakeholders que son el centro de todo este diálogo de conectar con ellos de ser transparentes con ellos y de publicar ese informe anual de sostenibilidad en el que ponemos encima de la mesa todas las iniciativas que estamos desarrollando en cuanto a materia de sostenibilidad si nos centramos en el roadmap de sostenibilidad este roadmap incluye siete indicadores que contribuyen a los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas tenemos un objetivo de alcanzar un rating de a menos en el Carbon Disclosure Project de sostenibilidad antes de 2021 que es algo que ya hemos logrado en cuanto a suministro de agua estamos trabajando también en reducción de un 20% del suministro de agua hasta 2030 que requieren nuestros procesos productivos estamos trabajando también con nuestros proveedores de tal forma que consigamos el 90% del volumen de compra de materias primas para nuestros procesos vengan de proveedores que hayan completado este cuestionario de autoevaluación en materia de sostenibilidad antes de 2022 trabajamos también como he comentado antes en reducción de la tasa de accidentabilidad que tenemos con un objetivo de reducción de un 10% anual de la tasa de accidentes hasta 2024 tenemos un compromiso con la eficiencia energética de tal forma que consigamos unas ganancias de 100 gigavatios hora de energía acumuladas hasta 2024 trabajamos en una producción de CO2 neutral de tal forma que todas las localizaciones y producciones de Schaeffler sean neutrales antes de 2030 y trabajamos también en el objetivo de que el 100% de la energía adquirida por nuestras instalaciones y nuestras plantas sea 100% renovable antes de 2024 aquí hay dos cosas muy importantes que me gustaría destacar la primera es que Schaeffler Iberia y Schaeffler Alemania ya consumimos el 100% de nuestra energía que proviene de fuentes renovables y la segunda aspecto que me gustaría destacar es el compromiso de la alta dirección con la sostenibilidad de tal forma que dentro de su compensación tienen incluidos objetivos de sostenibilidad y por último lo que me gustaría comentar con vosotros es que además tenemos un informe de sostenibilidad es nuestra herramienta de ser transparente con nuestros stakeholders tenéis aquí el link abajo para que podáis acceder libremente a aquellos que tengáis más interés este reporte de sostenibilidad cubre cuatro campos de actuación en el reporte hablamos de clientes y productos hablamos de energía y medio ambiente hablamos de proveedores y materiales hablamos de empleados y sociedad es un informe que está elaborado de acuerdo a los estándares del Global Reporting Iniciative Standard es un reporte que además nuestro auditor financiero revisa parcialmente y nos da una validación también por favor recordad no imprimirlo tenemos una microsite específica es user friendly es muy dinámica es la mejor forma de generar el reporte y con eso además conseguimos generar un reporte que sea sin papel y en él podéis ver además el progreso de todos los los indicadores que estamos desarrollando y promoviendo durante durante todo este año y por mi parte nada más agradeceros vuestra atención y si necesitáis cualquier cuestión adicional o queréis plantear cualquier pregunta estamos a vuestra disposición muchas gracias Alberto por tu presentación también muy al detalle de cómo lo estáis abordando y dando bueno pues esos indicadores que habéis establecido para poder medir lo que vais consiguiendo en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 y de lo que nos marca y que para todos es nuestra guía y la verdad otro punto de vista muy bueno y muy completo para apoyar para ayudar a otras empresas a que les sirva de inspiración tenemos tan solo un minuto para las preguntas y respuestas para preguntas que planteéis para no extendernos mucho tampoco vamos a plantearlas todas las daremos las daremos respuestas si os parece por escrito dependiendo a quién vayan dirigidas para no extendernos y para finalizar voy a dar paso a Cristina San Martín que es la directora de coordinación proyectos y servicios para que haga las conclusiones y el cierre de este webinar muchas gracias a todos y no os preocupéis que os daremos respuesta por escrito a todas las preguntas que han surgido Cristina cuando quieras a ver si funciona si te puedes poner la cámara y el micrófono todavía no te escuchamos ahora sí ahora bueno pues como decía gracias a todas las empresas que os habéis conectado hoy a este a este webinar la verdad es que estamos pues muy contentos de poder organizar este tipo de formaciones o píldoras formativas como nos gusta a nosotros llamarlas esta es la decimo octava no decimo cuarta que hemos organizado lo que llevamos de año la verdad es que tratamos temas muy diversos y siempre con el espíritu de que sean temas prácticos y útiles para todos nuestros asociados es una herramienta que realmente ha venido para quedarse y como ha quedado patente desde nuestro sector ya estamos avanzando en todos los temas relacionados con la sostenibilidad y desde ser un auto no queremos que ninguna empresa se quede atrás especialmente las pymes para lo cual organizamos todo este tipo de webinars que bueno pues que nos gusta trasladaros pues oye pues en este caso la importancia de desarrollar un plan estratégico y también me gustaría destacar que ofrecemos a aquellas empresas que así lo necesiten un servicio de consultoría para poner en marcha su propio plan de acción destacar también el trabajo que se ha que ha contado tanto Miguel como Begoña en la propia comisión de negocio responsable y animaros a participar de forma activa yo creo que también han sido muy interesantes las buenas prácticas que nos han contado tanto Grupo Antolin como Huffler de sus propias estrategias en este campo y por último yo creo que también es patente que Sernauto está ganando visibilidad en temas bueno pues que hasta ahora no tenía como son todo lo relacionado con la contribución de la industria de componentes a la sostenibilidad esperamos veros pronto en otros webinars tenemos dos programados antes del verano o por la propia comisión y también de forma presencial que ya tenemos muchas ganas en nuestra asamblea y octavo encuentro Sernauto que tendrá lugar el 28 de octubre muchas gracias a todos feliz verano espero que podáis descansar y disfrutar después de un año duro como el que ha sido este gracias gracias